Encina D-G-Pro, En A-D-G-Pro, Watchy Indi G-Pro, En A-D-G-Pro Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio, pero Todo el mundo está Encina D-G-Pro, En A-D-G-Pro Achy Indi G-Pro, En A-D-G-Pro Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio del coco Y yo solo sé qué montaron En el getaway party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Pongan la despego y regalí Ese culo es tequilate Se te notan los pilates Tú ganas o yo ganas, no lo dejamos en empate En mi caso es el remate Nos fuimos low clip Callao' sin dar detalle La gente ya se nos cuenta que montamos La disco en la calle Y esto es... En el barrio En el barrio Siempre hay bailos de Ave Maria El trago nunca falta ni la buena compañía Como ha cambiado la vida Yo que si en el ghetto y el mundo en la casa mía Yo que si en el ghetto, yo que si en el ghetto Yo que si en el ghetto, yo que si en el ghetto